Dice sabiendo que tangente de alfa es igual a menos 2, que alfa es menor que 160, haya seno de alfa y coseno de alfa. Vamos a ver, lo que te dicen del signo es para que sepas, hay que hacerlo de siempre. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, tangente igual a seno partido coseno. Entonces queda que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y 2, perdón, menos 2 igual a seno partido coseno. Entonces me queda que el seno es menos 2 el coseno, pero aquí en cuanto lo meto aquí pierdo información. ¿Qué información pierdo? El signo. Me digo que fuera positivo o negativo, que estar cuadrado, quedaría. 4c cuadrado más c cuadrado igual a 1. 5c cuadrado igual a 1, c cuadrado igual a 1 quinto, y se sería la raíz de 1 quinto. Pero es que la raíz tiene dos soluciones. La positiva y la negativa. ¿Cuál es la que me vale? Y el seno es lo mismo. Sería menos 2 por esto, pero esto como tiene dos soluciones, sería... ¿Cuál es la que me vale? Pues me dice que la tangente es negativa y que el ángulo mide menos de 160. Aquí el seno es positivo, el coseno es positivo, el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿Y la tangente cómo es? Positiva y aquí negativa. Entonces, está en el segundo cuadrante. Entonces la solución del seno, la que me vale es la positiva, y la del coseno es la negativa. Para dividirla más entre menos, que es la tangente de seno partido del coseno, me va a dar menos. Y el ángulo es menos de 160.